Después de Telenuche empieza el super lunes de novedades y una de las novedades es el clon y el clon lo protagoniza nada más y nada menos que Nico Cabré que tanto nos divierte. Ahí está Mariana Mactas con el protagonista y las dos protagonistas, acá la vemos, Flor Viña y Jimena Cardi. Hola, Mariana. Divinas, las dos de Colorado, como debe decirse. Bueno, vos también. Sí, yo también. Es como cabala porque estamos acá, se está reunido el elenco que además de ellos tres es un elencazo para ver el primer capítulo. Nico nos divierte y se divierte, me imagino, haciendo dos personajes que son muy distintos pero comparten el ADN, nada menos. Sí, yo me estoy divirtiendo mucho, es un gran desafío, me voy dando cuenta con el tiempo que es una tarea difícil, ardua. Termino cansado pero la verdad que estoy pasando bien, estoy en un momento en el que puedo hacer la comedia que a veces me reclaman y que me gusta hacer. Me divierto con ellos, con Luis Machín, con toda la gente. Yo estoy feliz y muy tranquilo porque sé el programa que va a ver la gente hoy. Son dos hermanos muy distintos, Renzo y Mateo. Uno es como súper estructurado, serio, ¿no? Traje, corbata. Sí, uno es muy inteligente, tiene un laboratorio, es el presidente de la empresa, es un déspota, trata mal a la gente, está de novio con el personaje de Jimena. Y descubre que tiene a este clon que existe, que es lo opuesto casi. Él es un poco más lento, Mateo, es un amor con su mamá, es puro corazón y va tocando e iluminando a las personas de otra manera como él nunca pudo hacerlo. Después la trama se va mezclando los personajes. Me imagino. Y es muy divertido, el programa tiene mucha dulzura, tiene las historias de amor, Mateo conoce al personaje. El programa es muy lindo, sí. Hola, Nico, yo quería saber si me ibas a hacer reír como en Son Amores. Yo sé que hiciste un montón de cosas porque te sigo y sabés que te sigo, pero es como me reía en Son Amores. Y esa parte disparatada tuya, tan loca, tan zarpada, ¿también va a aparecer? Está, está, está esa parte disparatada. A mí me divierte mucho y Mateo me da la libertad para poder hacer esas cosas. Están saliendo cosas muy divertidas. Mateo me da la libertad y tiene licencia para matar, casi, casi, Mateo. Es muy lindo y se le permite todo. Yo estoy seguro de que la gente lo va a disfrutar. Y como vos hablás de Son Amores, creo que es el momento indicado. Y si yo logro que las personas en un momento del País Son Amores fue en el 2001. Sí. Y hoy la gente nos paraba y nos decía gracias. Y hoy si nosotros podemos lograr que aunque sea un ratito la gente se ría, se saca la cabeza con las pavadas que a veces hago, está buenísimo. Y para mí es una alegría y particularmente ya más grande. Me permito disfrutarlo de otra manera y la estoy pasando bárbaro. Las chicas... No quiero olvidar de nadie, pero son muchos y eso también nos permite a nosotros jugar y divertirnos entre todos y para ustedes. Norman Briscoe. Norman Briscoe hace una participación espectacular, bien clave de él, que tiene una escena y la recontra, re rompe en el primer capítulo. Ya te das cuenta lo que es una flor, la hostia. Que muy bien lo acompañan y con esa escena. Les tenemos que entregar a ustedes, o sea, me gustaría hablar con Flor Viña y me gustaría seguir charlando con Nico y mandarles besos y todo, pero les tenemos que entregar a ustedes, o sea, tienen que empezar el clon. Así que nos tenemos que despedir, qué pena. Ya, ya. Estamos muy contentos acá en Marlon, nos juntamos todos a comer rico y también a ver el capítulo que hacemos contando amor y les prometemos que se van a divertir así que quédense ahí y gracias por entrenarnos temprano. Eso, eso, queremos divertir. Y mucha merde. Besos y mucha suerte.